Grupo Reforma realizó una encuesta en la cual muestra que los capitalinos ven con optimismo el año que comienza, ya que esperan una mejora económica. ¿Cuál es su opinión sobre la economía en el país? El 15% considera que empeorará y el 19% piensa que seguirá igual. El 51% de los mexicanos consideró que la corrupción disminuirá, el 17% cree que aumentará y el 28% que seguirá igual. Respecto a la inseguridad en nuestro país, el 48% opina que disminuirá, 24% asegura que aumentará y 25% que quedará igual. Algunos ciudadanos dudan de la efectividad de algunas medidas anunciadas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México. Sobre la desaparición del cuerpo de granaderos, el 27% considera que habrá menos seguridad, el 21% considera que habrá mayor seguridad y el 49% que seguirá igual. También les preguntaron a los mexicanos que pensaban de que las infracciones viales ya no tendrán una sanción económica sino que serán saldadas con trabajo comunitario y a la interrogante ¿cree que con esta medida los accidentes viales? El 36% opinó que disminuirán, el 15% que aumentarán y el 47% seguirán igual. Los encuestados confiaron en que la buena química entre AMLO y Trump traerá buenos dividendos a México. Ante la pregunta, con AMLO y Donald Trump, como presidentes, ¿cree que en 2019 la relación entre México y Estados Unidos será? El 70% opinó que será buena o muy buena, el 18% muy mala o mala, y el 9% regular. Respecto a la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el 48% de los encuestados cree que a México le irá mejor, el 8% que le irá peor, el 43% opina que estará igual. En cuanto al interés que tendrían de visitar los pinos ahora que se abrió como centro cultural, el 64% opinó que mucho o algo y el 33% poco o nada. Con información de Grupo Reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!